Me sirvo de alma, me tiramos, y solo me ha liado Estamos quemando una L, en la nada, papá, ¿no? Creo que tú quieres que te montes en deportivo Y le bajes millonetas Voy subiendo gajes más atractivos Voy a operarte completa Muñeca, fumando zeta Ando con mi hermano en la jeepeta Llegando al party se pone coqueta A todos los ahí se va a quemar los que llegas El Mati M, G, está pisado de bullperry Me engancho a tu perry Ando rojo, ando meto ahorita las pelios Ahí de cabros chicos, vamos a hacernos ricos Y a todos los giles me los paso por el fin Eso es la jeepeta, le borramos la careta Ando con los míos dando un bolso en la jeepeta Nos hacemos millonetas, se me pone coqueta Mami, si tú quieres yo te opero completa Y nos vamos a calentar, pa' que sienta la presión Así que no me venga a hablarme así Ando tranquilo, fumándome un hashi Que tú quieres que te monten deportivo Y le bajes millonetas Voy subiendo gajes más atractivos Voy a operarte completa Muñeca, fumando zeta Ando con mi hermano en la jeepeta Llegando al party y se pone coqueta Esto lo dije pa' que más los te checa Dime si tú quieres que te monten deportivo Aquí sobra la lana Tenemos las redes y ni siquiera muero un kilo De eso se encargan mis páginas Vamos pa' la Liva, ando con el Empty Somos puros OG, fumando nuhachi Ustedes con el hachica o yo que no tosí Aquí somos de metal, no de plastilina Ni con tu vecina Ando con la gata más fina Pasa el chauchero alto que tú minas Pa' ganó mi dijo la firma Así que no me vengas a hablarme así Ando tranquilo, fumándome un hachi Estamos fumando una L Que tú quieres que te monten deportivo Y le bajes millonetas Voy subiendo gajes más atractivos Voy a operarte completa Muñeca, fumando zeta Ando con mi hermano en la jeepeta Llegando al party y se pone coqueta Esto lo dije va a quemar los que llega ¡M-m-m-m-m-m-m-m-m!